10 poetas, 10 poemas Poemas en clave Episodio Sentí de pronto Juan L. Ortiz Sentí de pronto como nunca La profundidad de mis raíces En este paisaje de montes El monte silencioso Como una verde nube baja El silencio del monte Bajo el silencio del cielo Era en mi alma Ese monte y ese cielo Nada más que monte y cielo Y las islas y los arroyos Mis raíces estaban en verdad En un paisaje más vasto La voz nocturna o crepuscular del agua También era mi voz Y las ramas inclinadas En un silencio pendiente Hacia el día fluido O las estrellas rotas o fijadas Eran mi cortesía permanente Hacia la luz viajera o abismal Pero ese monte y ese cielo Lo resumían todo Era mi paisaje Yo era su paisaje Sentí de pronto De Juan L. Ortiz Voz, voz, música y edición Leandro Forti El De Juan L. Ortiz